Bienvenidas, le doy la bienvenida por un lado a Daniela, Daniela Ortiz, abanderada de Voces Vitales y por otro lado Carola Díaz, ¿cómo anda Carola? Muy bien, muy bien, gracias por recibirnos. A la acción otra vez, ¿cómo se viene el mentoreo de este año? ¿Cómo se vienen esas voces vitales? Voces vitales, ¿no? Esas voces vitales, eso es lo que queremos hacer. Yo me acuerdo la primera vez que aparecieron decía, ¿qué es esto? Y que mucha gente se lo pregunta, ¿qué es? Y después cuando viene el movimiento que generan, no solo aquí, se generan en otros países también, tal vez aquí, y hago mea culpa, no se les da el espacio que tienen en otros lugares, que es el evento, ¿no? Es el evento, bueno, para la gente que está mirando, vamos a contar que Voces Vitales es una ONG, una organización creada por Hillary Clinton en 1997 y que lo que busca esta organización es el empoderamiento de la mujer y afianzar y darle la herramienta para un liderazgo eficiente, proactivo y expansión de negocios, generar esas posibilidades. ¿Cómo se separa eso de que no se catalogue como un movimiento feminista? Por la inclusión. Ajá. Nosotros empezamos a incluir hombres a lo que es el mentoreo, que es el hombre que apoya la causa, ¿no? Porque en realidad, más allá que se hacen conmemoración al Día de la Mujer esta caminata de mentoreo, nosotros generamos mucho la inclusión. Es para poder generarle espacios a la mujer, que por ahí no los encontramos en cualquier lado, de brindarles esa herramienta y ese apoyo que se necesita, o esa guía, o esa inclusión, o esa inspiración en mujeres ya posicionadas, o por qué no hombres. Este sábado vamos a tener un mentor hombre que participa y apoya la causa, y también dentro de su empresa él está con esto de la igualdad de posibilidades y oportunidades para el liderazgo. Así que es algo, desde esa parte, se lo digamos no tan exclusivo. Te lo pregunté porque es lo que dice cualquiera. Ah, nada, esto es exclusivo de mujeres, estas son, viste que la gente es así. Es un movimiento feminista. Y yo sé que no es así. Tengo muchas amigas que han participado y me han explicado de qué se trata. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta caminata? El objetivo que tiene es conocer y poner en valor a mujeres líderes emergentes. Porque justamente la convocatoria apunta a eso, a mujeres que están empezando, mujeres que se están transformando, o que tienen trayectoria y quieren cambiar. O sea, entonces si vos cambiaste tu norte de trabajo, lo que estás queriendo hacer es empezar algo nuevo y vas a liderar algo nuevo. Y lo que tiene la causa, lo que tiene la fundación, esta organización, son cinco pilares que fomentan. Y uno de ellos es ideas audaces. O sea, las mujeres que tienen ideas audaces o idea de llevar adelante una causa nueva, entonces entra en la categoría de líder emergente y es lo que nosotros queremos contactar, lo que queremos apoyar. La organización tiene otros cuatro pilares que son los que sostenemos en las actividades de todo el año, que es conectividad con el territorio, o sea, que estén muy vinculadas o comprometidas con la localidad. Hay una cantidad. Claro, imagínate que todas estas mujeres potenciándose en sus territorios están fortaleciendo lo propio. Porque en cierto modo todas las mujeres que son líderes en algo. Cada mujer yo creo que es líder en algo, ¿no? Sí, y lo que queremos hacer es ponerlo en evidencia porque muchas mujeres tienen esta cuestión del síndrome de la impostora y no se dan cuenta que lo son. Y tenemos que se den cuenta y que salgan y que lideren su acción. Además, es importante porque puede transmitir su experiencia a otras personas que la necesitan. De hecho, la actividad que se propone es una mentora y una mentí. Y esta dupla acciona compartiendo la inquietud que tiene el aprendiz, la mentora escucha y puede dar una sugerencia o puede dar un acompañamiento. Bien, ¿y cómo es la correntina en ese sentido? ¿Se ha sumado a lo largo de estos años a estas convocatorias que ustedes hacen? Las correntinas han evolucionado muchísimo. Y yo creo que tenemos un gran, gran, gran potencial de mujeres líderes hoy en Corrientes. Es que han ido creciendo, como yo les digo. Pero increíble, nosotros en estos ocho años llevamos. Esta es la octava caminata. Y la verdad que yo empecé en el 2017, ¿no? Era, recién arrancaba, era joven. Sigo siendo joven. Seguí siendo joven. Pero recién arrancaba y la verdad que a mí me sirvió un montón esta red, ¿no? Lo cuento para la gente que de verdad tiene ganas de participar y que por ahí está en duda, por ahí sirve o no sirve. Sí, la verdad que sirve porque te rodeás de mujeres maravillosas como Carola, que tienen experiencia, que saben, que te guían, que te aconsejan. Como decís, no sé, porque uno, mentores en la vida misma es mentor, ¿no? De la familia, los amigos. Sí, pero para uno, para adentro. Pero para uno o para el entorno. Y esto lo que genera es que podamos conocernos y tener muchas diferentes experiencias. Y eso yo creo que nos sirve a todos para transmitir y recibir. Porque a veces uno se ve y dice, no, yo no sirvo para, no sabe su verdadero potencial o no sabe distinguir su verdadero potencial. Y este tipo de encuentros creo que nos ayuda a redescubrirnos también en nuestras capacidades porque por ahí vos ves en otra mujer y en esa charla se da de que, o sea, si yo lo tengo, yo puedo, yo también lo puedo hacer. Si te inspiramos, ¿no? Es para poder reforzar nuestro emprendimiento. Daniela, ¿y ser abanderada? ¿Qué implica? Mucha responsabilidad. ¿Qué compromiso implica de tu parte esto? Y bueno, de mi parte es un, yo me lo, la verdad que me quedé muy sorprendida cuando salí electa banderada. Me lo tomé sí como un trabajo y una responsabilidad. Porque esto es una responsabilidad, inspirar, ¿no? De una buena manera a las mujeres y eso pesa. Por más que uno no crea, pesa. Pesa, sí. Entonces vos pensás, ¿lo estaré haciendo bien o no? Y bueno, vamos a ver esta caminata. Después de la caminata te cuento. Bien. Cuéntame cómo viene eso. ¿Cuándo es? ¿Dónde es? ¿Quiénes pueden participar? Es el 16 de marzo, comienza la acreditación a las 8 y media. ¿Faltan 3 días? Nada. Sí, 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 nada. Ella me dice el 16, parece que el año que viene. ¿3 días? Dentro de 3 días. Este sábado, este sábado, esperamos, iniciamos las acreditaciones a las 8 y media. La actividad de inauguración sucede en el recinto de la legislatura a las 9 y ahí salimos a la plaza a hacer la cita. Como años anteriores. Como todos los años que nos acompaña el clima. Va a acompañar en el extendido, por lo menos, va a estar caluroso, pero por lo menos no va a estar abierto. Sí, sí, vamos a ir preparadas para el calor como siempre. Hay que inscribirse previamente. Sí, la inscripción oficial se cerró. Nosotros estamos inscribiendo extraoficialmente en nuestras redes en arroba caminatas corrientes en el Instagram. Si quieren pueden sumarse. Arroba caminatas corrientes. Así las encontramos en Instagram. En el Instagram. Y bueno, la inscripción tenía una serie de requisitos, de preguntas, que nosotros vamos a tratar de hacerle, no las mismas, pero un par de preguntas si se contactan en el mensajero del Instagram. Bien. Y bueno, o sea, si tienen tiempo, las esperamos. La actividad, como te contaba, tiene la inauguración, después las duplas y después tenemos un cierre con sorpresas. Bien. Y bueno, así que esperamos que se sumen y que se... Es únicamente el sábado, un solo día. Sí, nosotros en el plan de actividades tenemos previamente al sábado lo que se llama capacitación de mentoras y capacitación de aprendices. La capacitación de aprendices ya sucedió, fue online, fue el lunes y hay una de mentoras que hacemos el viernes en el espacio de la legislatura. ¿Cuántas personas piensan reunir? Y estamos cerca de las 150 aproximadamente. Es bastante. Sí, es bastante. Es un número importante. Es un número interesante. Hay que coordinar un semejante trabajo. Ay, pero gracias a Dios tenemos un muy buen equipo. Bien. Y eso es lo importante, un muy buen equipo atrás de esto, que por eso hay que aprovechar la oportunidad y sumarse porque vas a venir a ese espacio a enriquecerte con otras mujeres que eso hay que aprovechar. Hay que valorar a toda esa gente que acompaña, porque en estos tiempos tan difíciles, donde uno anda con mil cosas en la cabeza, de tener esa cuota de pasión de sumarse a esta iniciativa que es maravillosa, hay que valorar también. Eso es muy importante lo que estás diciendo porque algo que nosotros queremos siempre poner en claro, esta cuota de pasión es una cuota de pasión voluntaria, porque nosotros esto lo estamos haciendo sin tener un rédito económico. O sea, el rédito es el rédito emocional y el rédito de la gratificación que es invaluable para todas las que conformamos. Eso no tiene precio. Olvídate, Carola, es así. Y ver un aprendiz, la evolución del aprendiz en lo largo de los años, la verdad que es impagable. Y ver brillar a esa persona que vino tan apagadita al principio, es invaluable ese resultado. Chicas, estamos hablando de la caminata que es ahora el sábado, pero hacen un trabajo durante todo el año. Están activas todo el año. Así es. Así que aquellas que quieran sumarse lo pueden hacer. Lo pueden hacer más allá de este evento, pueden sumarse todo el año. Nos pueden inscribir al Instagram, que es Caminatas Corrientes, como lo dijimos recién. Y sumarse a cualquier actividad, nosotros vamos a tener capacitaciones. Y bueno, vamos a seguir teniendo algunas otras jornadas seguramente durante el año, a la cual le invitamos a estar atentas a todos. Sí, la organización siempre desarrolla en el año educación financiera, liderazgo personal y marca personal. Esos son los ejes de este trabajo. Hay agradecimientos, chicas, porque me imagino que para organizar un evento de esta magnitud colabora mucha gente y está bueno ser agradecidas en la vida. Ay, qué estupendo. Entonces, primero la vicegobernación, que es nuestra institución aliada permanente en estos eventos. Así que muchísimas gracias a la vicegobernación por cedernos el espacio y gestionar las cuestiones que se necesitan para hacer uso del espacio. Así es. Bien. Y bueno, después a las chicas. Yo principalmente agradecer al equipo de organización, que la verdad que sin ellas, sin el rito de cada una de ellas, creo que este evento no podría salir, digamos, porque brindan su espacio, su tiempo para poder meterle todo el power a esto. Y bueno, después tenemos un montón de juiciantes. Bien. Si sabíamos, traíamos la placa. Pero tenemos Arca Continental, ¿se puede nombrar, no es cierto? Yo no lo digo. No, pregunto. Como dije, hay que ser agradecido. Sí, bueno, todos nuestros sponsors, bueno, lo tenemos como mentor, que te decía yo, un hombre al presidente de CICE Argentina, de las cámaras del puente, por suerte viene a apoyar la causa. Bueno, después tenemos un montón de emprendedoras más que van a estar feriando también este sábado. Este sábado tenemos una... Así que se pueden pasar a ver la feria también de las chicas. La feria va a estar buena. Es buena. Están todas invitadas también. Aquella que por ahí se pueda pegar una vueltita y ver la feria y los productos maravillosos que hacen nuestras emprendedoras de corrientes. Así que bueno, están todos invitados. Tenemos el Jardín Caramelito, Dulce Ana Modas, tenemos Maru Modas también. La gente de Somos Santas también que nos apoya un montón. Y bueno, no me quiero olvidar de nadie. De nadie. Pero de alguien seguro que uno se olvida siempre. Así que el agradecimiento a todos, a todos los que colaboran. Van a nuestro Instagram y ahí ven todo lo detallado. Daniela, Carola, un placer tomarlos aquí. El mayor de los éxitos con esta nueva caminata. Muchas gracias. De vos en vitales el próximo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!